Argentinos, en un capítulo más de Como Pancho por su Casa, de Narváez, estuvo con Luis Majul, este es el resumen. ¿Está bien que un candidato sea dueño de un canal? Mirá que bueno es lo que preparó la fundación de Narváez, www.meayudas.com. El cambio empieza en un día, dale. Ahí está Francisco, muy prolijito, sonamos, muy prolijito. Con escarapelos, siempre está prolijo, y aparte tiene onda. Por 200 pesos se puede llevar un auto, un auto espléndido, que ha sido donado, no puedo decir, por el señor Francisco de Narváez. Así que muchísimas gracias, Narváez, muy generosa. Él no quiere que lo digamos, pero a la gente generosa hay que mencionarla, y más si es dueño de este canal. ¿Y en provincia? A ver, son las legislativas. Están, bueno, Francisco Narváez, Felipe Solá. Espere, espere, espere. ¿Firmamos los tres años de contrato ahora ya? Sí, ya está, que ya está. El candidato de la derecha, Francisco de Narváez, nuevamente se autoinvitó a un programa de su canal para someterse a un reportaje que le preparó el periodista Luis Majul. Quiero decir, que él le preparó al periodista Luis Majul. Francisco de Narváez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Majul, cómo está? ¿Empezó una campaña sucia, con violencia, con cosas que no se podían creer? La verdad que sí. Desgraciadamente ya hace semanas yo estoy siendo atacado por el gobierno nacional, una campaña sucia, de desprestigio, y ahora de violencia. ¿Por qué sucia? Ah, y ahora de violencia. Obviamente, obviamente. Nos han prendido fuego un local en San Martín, nos han baleado otros locales en La Plata, nos han prendido fuego una gigantografía. Y mientras los señores Zócalos le daban todo su apoyo, el candidato de Narváez se concentraba para dar una buena respuesta a cada una de las acusaciones que se le hicieron. Por suerte para él, estaba en su casa y no valían las repreguntas. ¿Le traslado alguna de las acusaciones que le hacen? Bueno, dicen, de Narváez hace spots publicitarios, presenta el mapa de la inseguridad, pero no fue al Congreso, bueno, Aníbal Fernández le dijo vago, no presentó proyectos en el Congreso, cuénteme. Mire, que Aníbal Fernández me diga vago y que un ministro de la Nación se encargue de hacer esas consideraciones, yo no sé cuánto trabaja él, pero si trabaja mucho lo hace bastante mal. Yo he participado en más del 70% de las sesiones de la Cámara. He presentado proyectos que tienen que ver con la seguridad, que es mi principal tema. Yo recuerdo uno que tenía que ver con el espacio aéreo y otro vinculado con las armas. Claro que sí. Después de querer tirarle un salvavidas con lo del proyecto del espacio aéreo, escuchemos la segunda acusación que Majul le trasladó a Francisco de Narváez. Eso sí, agárrense porque de todas las acusaciones que se le hicieron, esta es la más dura. El peronismo, Francisco, ¿quién nos dijo? Pero Francisco de Narváez ya no lo ve en ninguna unidad básica, últimamente, no es peronista. ¿Es así? Lo de la unidad básica, bueno, es discutible. Estaba escuchando a Piña, la verdad que tengo por él una profunda admiración, muchas cosas coincido, con eso te voy a hacer unas reflexiones interesantes. Es verdad que a veces no es ni tan tan ni muy muy, simplemente, y no con el ánimo de polemizar, pero ojalá lo podamos hacer. Primero estoy de acuerdo que el sistema previsional en la Argentina había que modificarlo. Siempre me gusta escucharlo a Piña y uno aprende. A veces no es ni tan tan ni muy muy. ¿Con eso no me contestó? A ver. Unidad básica. Bueno, si se animó a tirarle esa de que sin unidad básica no hay peronismo, ahora seguro le pregunta por su supuesta relación con la causa de la efedrina. Ah, agéndense la palabra efedrina, que Majul, aunque preguntaba por ese tema, se olvidó de decirla en voz alta. Hablando de justicia, dice la oposición, no se quiere presentar con el juez falló una toma, que es por la caja que tiene abierta. Ya me he presentado, he presentado por escrito, he presentado por escrito. ¿Y te voy a preguntar por qué por escrito? Porque no le voy a dar el gusto de sentarme en una escalera o hacerme parecer en una escalera en un juzgado. No voy a ir, no me voy a dejar arrastrar al barro que me está queriendo veter Néstor Kirchner. Si tiene algún tipo de duda sobre lo que yo pienso, si soy peronista, si puedo ser diputado, si tengo una idea para el país, que venga y que debata. Que venga y que debata. ¿Por qué cree que no quiere debatir? Porque no tiene ideas. Y mientras queda en el tintero la respuesta sobre la efedrina, veamos cómo de Narváez evade la pregunta referida a por qué empezó antes de lo permitido con su campaña. ¿Qué le diría a los que dicen que usted gasta millones de dólares en campaña que la empezó antes, que tiene una billetera infernal y que con esa billetera no se puede ganar, que se debería regular eso? Bueno, hay una parte de verdad, que hemos invertido mucho dinero en hacer conocer mis ideas, en hacer conocer nuestros proyectos. Déjame que le pregunte dónde saca el dinero ese que ha invertido. Es mío, es personal. Es mío, es personal. He tenido la suerte de ser un empresario exitoso. Vengo de una familia que emigró a la Argentina y pudo ganar dinero trabajando honradamente. Vengo de una familia que emigró a la Argentina y pudo ganar dinero trabajando honradamente. Bueno, también una de las críticas que se olvidó de preguntarle Majul es la que escuché de parte del oficialismo diciendo que tampoco era legal que un candidato a diputado sea dueño de un canal. ¿Y sabes por qué no es legal? Te lo cuento porque esta tarde sucedió. Me preguntan esta mañana en Radio América, en Canal América, respecto de esta situación, y vuelvo a decir lo que digo siempre. En el año 2006, de cada 100 votaciones faltó a 61. En el 2007, de cada 100 votaciones faltó a 76. Y en el 2008, de cada 100 votaciones faltó a 82. Faltan 82 días vos a tu trabajo y ya sabes la patada que te dan. Está bien, pero no es legal la compatibilidad de funciones. Cuando yo terminé de contar todo esto, dice el canal, y le respondió Francisco de Narváez. Pero es un tipo, es peor que Orangel porque me respondió el día anterior. Y entonces me pusieron la contestación de Majul. Está bien. No, pero bueno, igual no te digo más o menos eso. ¿Qué fue el día anterior? Lo que digo es que si es legal o no es legal. No, quiero decir, lo que yo dije esta mañana no es legal, no debiera ser legal. Pero además, lo que yo dije esta mañana me lo contrataron con el programa Majul. Porque como es el dueño del canal, puede hacer eso. Lo edita como se le antoja. Entonces ponen lo que yo dije, que es un vago, que no va a trabajar, que se guantó 40 y pico de millones de mangos en una campaña fuera de lo que dice la ley. ¿Pero es legal que tenga un canal de televisión o no? No, ahora, si no es legal, ¿por qué no hacen una denuncia? Bueno, pero que seguramente estarán los marcos para resolverse ese tipo de cosas. Digo, porque están bajándose a los que no tenían el documento actualizado, a los que no tenían dos años en provincia. Pero vuelvo a decir, que él me califique a mí, no me puede calificar. Yo estoy trabajando desde las 7 menos cuarto de la mañana y a esa hora él no se levanta ni a hacer pis. Con lo cual, arranquemos para explicarlo, para explicarlo. No tiene idea de lo que es la cosa pública, pero ni por casualidad, no sabe. Igual usted decía, ¿no debiera ser legal o no es legal? No es legal. No es legal. ¿Y usted sabe si alguien lo está denunciando o no? Tiene que haber elementos seguramente de quienes son los responsables de estas áreas. ¿Quién debería ser? Supongo seguramente el CONFER que estarán trabajando en eso. Y después el otro punto sobre el que él siempre habla es como que hay un vacío de propuestas de seguridad. Ustedes estuvieron lanzando un plan la semana pasada en la Casa Rosada. No, pero déjame que te cuente esto. Sí. Nosotros en esto tenemos una estadística. Contrastar la realidad. Que no la publican eso, que no la publican. Se ve que no miraste la web. Sí, la miré hoy a la tarde, hace una hora. Está el 2007. Sí, no puedo mirar yo. Te voy a decir cuántos países son... Estaba el 2007, ahora no está más. Está el 2007. Estaba decía estadísticas, ahora no estamos. No, 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 estamos hablando y lo vemos. Sí, no vemos. Está el 2007, igual que Estados Unidos y España. Nosotros, el resto de los países no publica ninguno. Pero quiero decirte, nuestro nivel de delito es un nivel de delito que nosotros no podemos exhibir y que tenemos que trabajar todos los días por la morigera. No es la lucha nuestra, la estadística. La lucha nuestra es el delito. Sí. Yo me niego, le ofrezco a él debatir en cualquier lugar. Debatamos, lo dice que él sabe, debatamos de justicia, debatamos de seguridad, debatamos de narcotráfico, debatamos de lo que quiera. Una cosa interesante para contar... ¿Sabe cuál es la realidad? Es que es un gran packaging, es un envoltorio sin nada dentro, no tiene nada, no tiene contenido. Entonces no va a poder nunca debatir con nadie. Ya que usted es ministro... ¿Por qué no tiene idea? Por ejemplo, hay varios planes que ustedes estén lanzando, me parece interesante, nosotros siempre decimos, bueno, no se discute de... bueno, contar. A ver, el de las armas, el tema... Ya llevamos 110.000 armas rescatadas.